Volví, con la frente marchita, la nieve del tiempo planearon mis hijos. Sentí que un sol no va a vida, y en que año me mata, y en que vida mirada, y ante la sombra me gusta y yo nunca viví. Con el alma esperada anduviste después que yo te amé. ¡Gracias!